Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño para sin ti Quiero una vez con ti Eres ok, estamos cool Yo voy a tener tu cuerpo Con la luz, con la luz Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño para sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño para sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño para sin ti Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño para sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño para si Yo voy a tener tu cuerpo Como la luz de la luna